¡Ambra tenemos que nos dará! ¡Apollo firme en la tempestad! ¡En la roca terna, grita está! ¡Solo ahí tendremos seguridad! Gracias al Señor, hermanos, por la exposición de su palabra. Esperamos, esperando que siempre la palabra del Señor encuentre un espacio en nuestras vidas. Antes de continuar, estaba pensando anoche y hoy en la mañana que pude saludar a algunos hermanos. Destacar, hermanos, apreciar también ese testimonio de vida, de años, de muchos de los hermanos que nos acompañan en estas reuniones y que los años han pasado. Quiero decirles, amados hermanos, que ustedes son un ejemplo de constancia, de vida de fe y también de fidelidad al Señor. Veo muchos hermanos de mucha edad. Algunos están haciendo el esfuerzo para estar acá. Algunos también ya les cuesta a bajar las gradas. Y otros han venido superando largos tiempos de enfermedad. Que el Señor sea glorificado. Y nosotros también sabemos apreciar el hecho de que estén todavía con nosotros. Que el Señor los bendiga, es grandemente, amados hermanos. Y en esta vida no podemos nosotros rendir homenajes, en realidad, como seres humanos. Pero el Señor sí tendrá un lugar para honrar a aquel siervo fiel. Yo le decía a uno de ellos, con su presencia, usted nos está enseñando mucho. Es el Evangelio, es la enseñanza personal, presencial. Que el Señor los continúe bendiciendo. Y del fondo del corazón, deseamos seguirlos viendo en estas reuniones. Ojalá que el Señor los permita. Estimados hermanos, ahora sí, vamos a continuar. Y quiero igualmente seguir en alguna línea de pensamiento que nuestro hermano Luis estaba exponiendo. Él estaba hablando acerca de la unidad. Un tema muy interesante. Realmente no vamos a tratar la manera de no dejar tanto documentos, teoría o análisis. Sino más a la práctica y a la luz de la vida de nuestras asambleas. Hay un texto bíblico en la primera carta que escribe Pedro. Vamos a leerlo. Y dice la palabra del Señor, capítulo 5. Capítulo 5. Dice, versículo, vamos a ver acá. Tres. No como teniendo, señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Este, este capítulo 20 es muy especial, de verdad, tiene mucha enseñanza. Pero vamos a tomar únicamente algunos textos, como por ejemplo, el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo, ahora vamos al 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es bendita la palabra del Señor. Cuando hablamos de algunos factores que inciden en las relaciones de comunión, hay, sin duda alguna, tenemos que tener presente que tenemos la comunión con la Trinidad, tenemos la comunión unos, perdón, la comunión unos con otros como miembros de una misma asamblea, pero también tenemos la comunión entre asambleas. Esos tipos de comunión debemos reconocerlo. Usted ha dicho, usted ha dicho, y yo también, dice, con el hermano fulano de tal o con mengano, con ellos sí tenemos comunión. Pero la comunión significa estar unidos en sentido y en propósito. Yo entiendo, hermanos, piensen en esto, yo entiendo que hay grados de comunión. Con algunos hay grados de comunión y de confianza para servir al Señor. Con otros hay comunión, pero a cierto grado. No mucho porque no nos vemos, o sea, de vez en cuando, por ahí nos encontramos. Pero en sí mismo, al hablar del tema de comunión, estamos diciendo que hay factores que afectan nuestra relación entre asambleas. En este momento voy a hablar de relación entre asambleas. Es raro que alguna asamblea no tenga vecinas o vecinos, es raro, pero podría ser. La mayor parte de asambleas tenemos asambleas vecinas con las cuales procuramos vivir una buena relación. Tan agradable que es tener un buen vecino, ¿verdad? Nos puede sacar de penas cuando estamos pasando por apuros. Para tener buenos vecinos hay que ser buen vecino, obviamente. Cuando alguien dice, nadie me quiere, o todo me odia, o tal cosa, revísese primero para saber realmente cómo está usted. Y deje de estarse haciendo la víctima. Hay muchas cosas que pasan por las buenas relaciones de vecindad. Tan agradable es cuando una asamblea va a hacer actividades y la vecina le presta las sillas. Esas son las relaciones. O le presta alguna lona, o inclusive, cuando llega la hora de la reunión, hay hermanas de las asambleas alrededor trabajando ahí mismo, como que un solo pueblo y como debe ser. Esas son buenas relaciones. Y tan agradable que es también encontrarse un hermano en camino y como hacemos acá, nos damos un abrazo. Porque somos hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Digo, aquí no habemos enemigos, tengo entendido. Hermanos en Cristo. La otra vez estaba reflexionando acerca de este tema, porque este tema es práctico, ya ve que no estamos haciendo definiciones. Estaba reflexionando sobre este tema y estaba pensando, según la palabra, nosotros tenemos la naturaleza de una oveja. ¿Estoy bien? ¿O no? Ovejas, ¿no? Yo le decía a un hermano, cuando yo llego a su casa, no, me ha pasado todavía que una oveja salga a quererme morder. No me ha pasado todavía, pero no faltará alguna loca por ahí, de plano, ¿no? Porque hay cada patología hoy en día, pero su naturaleza no es esa. ¿Ya se fijó? La naturaleza de la oveja no es esa. Y como nosotros cantamos y decimos que somos ovejas del Señor, el Señor Jesús me pastorea, decimos nosotros, ¿no? Muy bien. Es antinatural. Es antinatural. Que un animal de estos esté manifestando una conducta que no le corresponde, a menos que sea un animal que se disfraza y que realmente no lo es. El tema es que los que yo espero que sí me muerdan algún día, tendría que ser un perro. Eso sí es natural. Normal. Pero que si hubiera un hermano queriendo destruir a otro, este pobre debía revisarse si tiene la naturaleza de Cristo. Porque el verdadero creyente no busca destruir a su hermano. Caín no era un creyente. No lo era. Ahora, hermanos, eso es muy práctico. Yo lo estoy poniendo a la mano. Porque de esa forma nosotros nos evaluamos a sí mismo. Y nos consideramos porque el tema de la relación fraternal, ¿sabe qué es la relación fraternal? Entre hermanos. Dice una expresión, entre hermanos nos tenemos que dar las manos. Algo así. Hay un coro muy, muy bueno que dice, Y si todos trabajamos unidos, ¿qué gozo será? Tu obra es mi obra. Nuestra obra es de Dios. En la práctica, ese es un verdadero desafío. Una persona estaba hablando recientemente con ella, le estaba hablando del amor del Señor, y estábamos hablando de los conflictos, y le dije, hay un requisito, número uno, hay un requisito para que hayan conflictos, y el primer requisito es que hayan seres humanos. Punto. Donde hay relaciones humanas, grupos de humanos, por lo general, en algún momento hay un conflicto. Y hemos dicho, realmente, si dijéramos que quisiéramos vivir en tiempos de paz completa, libre de beligerancia, entonces, estaríamos contradiciendo la palabra de Dios, porque yo hablo el libro de Hechos, y veo que hay controversias en cierto tiempo, como por ejemplo, allí por Hechos 6, ¿verdad? ¿Qué sucedió en Hechos 6? Comenzaron los desacuerdos y las inconformidades por el servicio a las viudas, a una temprana edad de la vida de la iglesia. Y es que el tema es que no, no es que no hayan conflictos, sino cómo los vamos a resolver. ¿Como incrédulos o como creyentes? Estábamos oyendo el día de ayer el tema, creyentes que no son capaces de resolver sus controversias y acuden a los tribunales. Fatal. Es para dar pena y vergüenza. Hay otro asunto. Cuando hablamos, y yo mencioné sobre estos temas, y lo que Pablo desarrolla en estos textos, yo estoy aprovechando, como les dije ayer, de que gracias al Señor estoy hablando con ancianos y predicadores y la historia la tienen completa. En ese sentido, hermanos, el primer problema que afecta la relación entre asambleas es el liderazgo de cada asamblea. es urgente que quienes están a cargo en administrando una asamblea sean hombres sanos espiritualmente. Porque si está enfermo, si está lleno de enfermedades espirituales, dígame, ¿cómo va a guiar a la iglesia del Señor? ¿A dónde la va a llevar? Y eso mismo, estimados hermanos, debemos entenderlo. Pablo se dirigía a Jerusalén y él iba a hacer una parada, ¿dónde? En Mileto. Pero él dice, hay algo urgente que debo comunicarles a los hermanos de Éfeso, que venga toda la iglesia. No. ¿A quién envió a llamar? A la iglesia. Es que estas preguntas es para sacar cien puntos. Ancianos que llegaran porque él deseaba, o perdón, necesitaba comunicarles algo urgente. Él había recibido revelación del Señor y se lo tenía que comunicar para que estuvieran listos. A los ancianos. Hermanos, los ancianos ostentan la representatividad de la iglesia. Sus decisiones afectan para bien o para mal la vida de la iglesia. si la decisión la tomó de manera sana, saludable, bíblica, eso redunda en bienestar para la vida de la iglesia. Por eso es que los hermanos a cargo de la obra no fundamentan sus decisiones en su experiencia personal, sino en lo que dice la Biblia. Si la Biblia no lo dice, estamos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, es muy importante también entenderlo. Si los ancianos desechan las relaciones de comunión, toda la iglesia será afectada por esa apatía, negligencia, será afectada por la indiferencia. Hay ancianos aquí, ya en la vida práctica que le han dicho a los hermanos, ¿para qué vamos a ir a las reuniones y sólo para pelear? Con esa idea se quedaron y nadie los saca de allí. Y su iglesia está aislada, su asamblea no sabe a dónde va ni de dónde viene. Son ancianos apáticos que su representatividad no la cumplen como corresponde. Son ancianos, son hermanos que se informan pero de segunda mano. Sólo lo que oyen dice, ese famoso dice que tanto daño ha causado a la relación entre las asambleas. Dice, pero nunca se hace presente para saber de primera mano cuál es la información y cuáles son las decisiones que se deben tomar. El liderazgo en las asambleas me lleva a pensar en algo. Hermanos, cuando voy a la tercera carta que escribe Juan, fíjese que sin abrirla usted ya sabe de qué le voy a hablar. ¿Está muy bien? Excelente, hermanos. Todavía no la vamos a abrir. Sigamos en lo que ya sabemos. Después la vamos a abrir. Este es un ejercicio. En la tercera carta que escribe Juan aparecen cuántos nombres propios. Piénselo bien. No se acelere. Hay premios sí, pero lo puede perder. ¿Cuántos nombres aparecen en la tercera carta que escribe Juan? Si ya está buscando, ya no se vale, ¿verdad? Porque dijimos que no buscara. ¿Cuántos? Tres. Aquí dice cuatro, ¿alguien da más? Hermanos, realmente sí son tres. Aparece, a ver, ¿quién le viene a la mente? Algunos van con Demetrio, otros quieren a Gallo, ¿y quién quiere a Diótrefes? Nadie lo quiere. Ah, pero hermanos, una vez le decía a los hermanos cuando hacía la comparación en el tiempo preciso del ministerio del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tuvo una implicación, voy a regresar ya a los tres, el apóstol Pablo tuvo una implicación directa con la fundación de varias asambleas, pero yo les estaba hablando de Tesalónica y de Corinto. ¿Tuvo que ver el apóstol Pablo con esa fundación? Sí, Hechos 17, Tesalónica, Hechos 18, Corinto. En pocas palabras, Él vio nacer estas iglesias, las amaba y se preocupaba por ellas. Y cuando vimos en una época determinada cómo estaba Tesalónica, doy siempre gracias a Dios por vosotros, amados hermanos, por vuestra elección, porque partiendo el Evangelio de vosotros se ha extendido por toda calla y todos hablan de vosotros. Hermanos, todos queremos estar ahí. Y ahora cuando escribe la primera carta de Corintio, ¿qué? Ah, hermanos, punto suspensivo porque como todos sabemos esta historia. He sido, hermanos, informado por lo de la familia de Chloe que hay entre vosotros hermanos, a veces no sé si la iglesia se estanca o más bien retrocede. En el mismo tiempo, claro que en la segunda carta hay corrección, por supuesto, pero le estoy hablando de un estudio en cuanto al tiempo se refiere. Ahora regreso al tema de la tercera carta que escribe Juan. Gallo. Demetrio, pero él aparece un poco más abajo. Gallo y Diótrefes. Gallo, Diótrefes, la luz y la sombra, el entendimiento. Y hay una palabra que quiero que por favor hermano William me la pueda proyectar allí y esa palabra algunas veces la hemos oído y otras veces no. Esta palabra se considera que es una enfermedad, una enfermedad emocional muy grave. ¿Cómo se lee? La filoprimatosis. ¿Qué es esto? Hermanos, la filoprimatosis es la enfermedad de querer ser siempre el primero. filos de desear de amar, primatosis, la primacía. Había un enfermo allí, pero ese enfermo el problema no era en sí, es que el hecho de que estuviera enfermo estaba muy mal, pero lo más peligroso es que era ese enfermo y era líder. Eso es lo peor. Hay líderes enfermos y esos líderes enfermos gobiernan la asamblea, no desde el punto de Cristo, sino del punto carnal. Filoprimatosis. Leamos la palabra del Señor. Tercera carta que escribe Juan. Mire, aquí dice el perfil de estos hombres. Tercera carta que escribe Juan. Vamos a leer versículo eh, tomemos en cuenta versículo nueve. Yo he escrito a la iglesia, pero dio tres fes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe. Por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Un hombre de Dios es aquel que reconoce sus propias limitaciones. Un hombre de Dios sabe distinguir cuando ha llegado el momento de pedir un consejo. Un hombre de Dios no actúa a capricho, sino actúa de acuerdo a su palabra. Un hombre de Dios sabe escuchar y admite que hay otros hermanos que le puede dar un consejo. Un hombre de Dios no dice lo que yo soy es la última palabra porque le quita el lugar a Cristo. Y en la iglesia quien tiene la primera y la última palabra ¿quién es? Hasta la pregunta ofende, ¿verdad? el filoprimatoso delira con el poder desea tenerlo gobierna de esa manera no con el amor sino con el látigo. Es más hermanos el hombre espiritual el hombre de Dios es aquel que tiene una mente abierta tiene una apertura espiritual pero el otro en realidad con este no se puede hablar este es un mandón este es un obstinado este no recibe consejos este manda y todos deben obedecer y se terminó este no construye este destruye examina a la luz de su propio criterio las decisiones y eso perjudica las relaciones entre las asambleas no se puede quisiéramos tener relación con tal asamblea pero aquel no deja se convirtió en el dueño y señor ahora el es el señor y el verdadero señor estará tocando la puerta las relaciones de comunión se ven afectadas por esta clase de liderazgos en realidad es más muchos de ellos gobiernan la asamblea como si fuera un destacamento militar así el punto exacto de la palabra del señor es que un liderazgo espiritual juzga las cosas espiritualmente tan hermoso que es tener relaciones entre las asambleas tan hermoso que es practicar la unidad diótrefe dice que aquel que no pensaba como él era capaz inclusive de expulsarlos de la congregación tú no piensas como yo como dijo alguien por ahí este que se vaya no importa yo quiero trabajar con mi propia gente dijo hermanos hay otro asunto importante que hablando de factores que inciden en las relaciones de comunión ya el hermano Luis mencionó algo al respecto la murmuración la calumnia la mentira que no es lo mismo que denunciar un error no es lo mismo no hermanos toda murmuración es una conversación en perjuicio de otra persona es más es quejarse entre dientes es hablar a voz a voz baja es criticar censurar el propósito es desacreditar desprestigiar cuando yo les hablé de las ovejas y les hablé también de los perros tiene que ver con esta analogía hermanos si vamos a los ejemplos del antiguo testamento el caso que encontramos en éxodo capítulo 15 versículo 24 16 también y versículo 2 o números capítulo 16 y versículo 41 que terrible consecuencia trajo a aquellos murmuradores que se habían levantado en la congregación porque hermanos todo espíritu de murmuración de crítica no ayuda al bienestar de una asamblea recuerde salmos 133 que fue leído hoy que dice ahí mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía podemos estar juntos pero no en armonía podemos estar partiendo el pan a la par pero no en armonía y siempre me he preguntado hemos hablado con los hermanos es increíble esto es que esto es increíble como es posible que seamos capaces de buscar destruir a los hermanos y estemos predicando la sana doctrina como no entiendo no lo entiendo como es posible que estemos queriendo destruir a los demás y nos pongamos hasta rojos así porque creemos defensores realmente defensores no lo que son son legalistas que no hemos entendido la palabra del señor y que ya vamos a la palabra a otro lado defendiendo lo que ni siquiera sabemos mire aquí ese es el segundo factor cuando hablamos acerca de este tema hermanos cuánto daño nos causa en las relaciones cuánto y si nos referimos a los ejemplos hay abundantes en la palabra del señor leamos proverbios capítulo 16 y versículo 28 un hermano que me ayude por favor proverbios 16 28 el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos gracias hermano está claro verdad levanta contienda y aparta a los mejores amigos personas que anduvieron juntas durante mucho tiempo que se amaron que compartieron la mutua el mutuo trabajo en la obra del señor son separados y hay algo muy crítico en este sentido hermanos vamos a ir finalizando cuando hablamos de juzgar rectamente hay una recomendación si alguien critica o murmura delante de ti hay tres preguntas que tú puedes hacer lo que él está diciendo de otro hermano es bueno va a ayudarme a construir o afecta la reputación y la vida de otro creyente la calumnia y la difamación dice que por ahí he oído un hermano me platicó así mientras va corriendo de un lado para otro así moviéndose de un punto a otro el punto de otra pregunta es estás completamente seguro de lo que estás diciendo otro punto es realmente es necesario hablar de eso edifica construye ayuda a la persona a superar su problema o estamos orando por esa persona o simplemente es un comentario para destruir todo ese esa conducta o educación cristiana nos lleva hacia un texto bíblico el evangelio de juan capítulo 7 y versículo 24 estamos ya les aviso en la conclusión juan 7 24 ayuden también en la lectura por favor gracias hermano guillermo sería tan amable de repetir muchas gracias hermano quien dijo esto si usted tiene una biblia donde la palabra del señor aparecen en rojo así le va a aparecer el señor yo le invito a leer en su casa todo el capítulo 7 para entender porque el señor lo dijo a quienes lo dijo cuáles fueron las motivaciones que el tuvo para que un juez pueda dictar una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria ese juez debe tener todos los elementos de prueba para poder dictar su resolución imagínese a un juez diciendo me contaron por ahí que tú hiciste tal cosa vas para 20 años de prisión será así entonces como nosotros somos capaces de asegurar cosas que no nos consta que no hemos visto que no lo sabemos de primera mano pero que destruye la vida de un hermano que deja un hermano en entredicho en dudas que no se sabe si es cierto o no hermanos el señor jesucristo mismo lo está diciendo juzgar con justo juicio tener los elementos de prueba suficientes es más tener los elementos de convicción suficientes para poderlo asegurar y si no eres un calumniador eres un chismoso eres un difamador y realmente deberías ser puesto en disciplina ese es el lugar porque estás contaminando a los demás estás pervirtiendo la mente y corazón de los hermanos y hacen que los hermanos duden de otro hermano sin causa justa entonces eres igual o peor de aquellos que crucificaron al señor o acaso no eso le sucedió al señor claro que si era para que la escritura se cumpliera y sin embargo vemos allí yo digo fue el juicio injusto más grande de todos los tiempos pero claro fue por amor de nosotros y lo sufrió y cayó y no abrió su boca y sin embargo estimados hermanos cuantos hermanos a raíz de los últimos hechos dieron por verdad muchas cosas cuantos arrastraron a los demás en sus mentiras construyeron una mentira y por esa mentira fueron arrastrados muchos y hoy están así defendiendo la sana doctrina cuantos llegaron a dudar le decía a los hermanos cuantos hermanos antes nos llamábamos y todo se terminó fueron contaminados pero no averiguaron la verdad solo reaccionaron porque no solamente allí pecó el difamador sino aquel que le hizo caso al que se dejó contaminar al que se contaminó la mente hermanos y en ese sentido cuantas cosas pueden destruir una mala información la averiguación de la verdad es muy importante la averiguación de la verdad estimados hermanos es tan elemental para tener un justo juicio el señor jesucristo estaba dispuesto gracias hermano el señor jesucristo estaba dispuesto a ser examinado pero ellos deberían hacerlo con justicia como debe ser hermanos que las disciplinas que se dictan en la asamblea ojalá que no le falte la justicia como corresponde ojalá que no seamos responsables y vayamos a sufrir pérdida ante el tribunal de cristo en realidad hay muchas cosas aquí que damos por hecho pero yo le decía a los hermanos siempre si tu conciencia no te acusa y si has ido ante el señor a examinar tu vida y si ante el señor realmente tú estás a cuentas sigue adelante que nada ni nadie te detenga porque la mentira tarda mientras la verdad no aparece juzgar dice el señor y en nuestras relaciones entre asambleas nosotros también debemos de cuidar hermanos porque si hay algo tan delicado pero tan delicado así son las relaciones de comunión y de unidad son como aquellos hilos hermanos miren que tan fácilmente se pueden romper y sabe a quien le interesa eso en primer lugar a satanás él es el enemigo de la obra él siempre ha buscado causar tropiezo pero en fin no le vamos a echar la culpa a este ser si nosotros mismos también somos responsables de nuestros propios actos de nuestras propias decisiones y de lo que aseguramos nosotros que es la verdad estimados hermanos estábamos hablando el señor quiere que su iglesia sea cada vez más santa y pura porque pronto el señor nos va a presentar ante su padre y nos va a llevar a su presencia hoy es el momento que podamos decirle el señor ayúdame por favor necesito ser un vaso limpio útil para honra y gloria de tu nombre y es más aún por estar a cargo de una congregación necesito que tu me ayudes señor quiero estar limpio apto dispuesto para toda buena obra así señor porque tu me llamaste a estar en tu obra me diste un gran privilegio pero no existe privilegio si no hay responsabilidad hermanos necesitamos la ayuda del señor a través de su santo espíritu para que seamos conducidos en la verdad y en la justicia gracias al señor por su palabra gracias a ustedes también por la atención que esta palabra ojalá encuentre un espacio en cada corazón y él la bendiga y la prospere amén Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración gloria gloria sea nuestro Dios gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oigo en Belén sea nuestro cántico también gloria Amén.